¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día precioso. ¿De verdad cómo estás? Platícame aquí abajo en los comentarios, yo te adelanto, gracias por preguntar. Muy bien, hace un par de días fui al concierto de Taylor Swift y todavía sigo yo elevada. No te voy a mentir, la verdad fue una experiencia, o sea, el mejor concierto de mi vida. Perdón por nada más yo tirar pura información, pero es que sigo todavía muy eufórica. Y pues aprovechando ahorita que tengo tantas buenas vibras voy a tomarlas, todas mis energías Swifties las voy a guardar en esta bolsita y te las voy a mandar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Todos los corazones posibles también. Como lo puedes ver en el título del video, hoy vamos a tener un haul de SHEIN. Ya nos habíamos tardado un poquito, esto normalmente es cada mes y que ya sea una tradición, estos videos me gustan muchísimo, me encanta el concepto. Es un haul medianamente largo, pero ya sabes que hablo yo muchísimo, entonces vamos directamente hacia el video, el contenido. Un par de cositas de aquí las pedí justamente para el concierto, entonces también tiene que ver un poquito, lleva al caso. Voy a dejar absolutamente todos los links acá abajo en la caja de descripción. Y también no se te vaya a olvidar usar mi código de descuento, es melisaego todo junto por un 15% de descuento extra en toda tu compra. Es un mínimo de compra y lo puedes utilizar todas las veces que tú quieres. Y bueno, si que te parece sigamos directo al video del día de hoy. Ok, vamos a empezar con el outfit que traigo puesto y también me voy a apurar porque pues como siempre he decidido grabar cuando ya se está yendo la luz natural del día. Pero bueno, pedí estos jeans que estás viendo que tengo en este momento. Ya los he pedido dos veces anteriores, uno en azul clarito, otra vez en negro y ahora lo tengo en un azul un poquito más oscuro. Lo puedo recomendar para mis amigas que son plus size, mejores pantalones. Son muy buenos, al menos a mí me adaptan muy bien al cuerpo. Cuando llega, por ejemplo, algo curioso que no he comentado es de que me apretan un poquito, solo un poquito la cintura. Pero eso está bien para las personas que luego sufrimos de que nos queda bien de abajo pero de la cintura nos queda grande. Entonces esto como que tiene buena cinturita y después se va soltando mientras que lo lavas. Con la primera lavada es más que suficiente y no sé. O sea, esta para mí, por ejemplo, que mido 1.60 y 1.2.3 siempre cambia, depende de cuándo me mida, no sé. Pero más o menos esas medidas manejo. Tiene el largo perfecto, también el color me gusta mucho y no sé, como que este corte me gusta, me encanta. Hay de muchísimos colores, bueno me refiero a lavados porque todos son azules o un par de negros también creo que hay. Y sí me gustan mucho y por eso los sigo pidiendo. Ahora, la parte de acá arriba es un top que yo ya he pedido un par de veces de la línea de Darcy o Daisy. Por ejemplo, tengo también esta blusa que es como textura de suetercito. Como yo ya he comentado en otros videos, es de las líneas que más recomiendo, no solamente por la calidad, sino por la forma que tiene siempre en el cuerpo. Después también por los modelos que manejan, siempre está modelando en la página personitas asiáticas. Entonces recuerda mucho y da la vibe de la moda coreana. Y me gusta mucho, el corte está precioso. No es tan largo, no llega a ser un crop top, pero sí es para considerarse que no está tan largo. Pero, por ejemplo, los pantalones que traigo que son high waist, pues cubre bien. Estira bien, normalmente estos tops cuando llegan tienen un tamaño diminuto. Y de hecho, como este que te estoy enseñando, regresan a su tamaño, pero ya estando en el cuerpo, pues puedes darte cuenta que sí te quedan. Además de que esta línea creo que es la que maneja más tallas sin brincar a ser plus size. Entonces si tienes una complexión media a plus size, seguramente te va a quedar perfecta la ropa de aquí. Y para terminar este outfit, tengo estos mocasines de aquí, que sabes que me gustan mucho los mocasines. Solamente que, a diferencia de los que ya tenía, estos tienen tacón, no son corridos y estos son un poco más altos. Entonces también como pesan, me cansan después de un rato. Y estos están perfectos. Suena un poco cuando camino a la cadena, pero la verdad es que a mí no me molesta. ¿Qué más puedo decirte? Creo que hablé mucho de las prendas y no de los zapatos. Pero pues no, no hay nada más que decir. Son de una línea que también me he fijado que tiene sheen, que es como importante, que se llama Cuoco, 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 Ay. Y en esta línea manejan una calidad de zapatos muy padre. Por ejemplo, estos de aquí, las botas que tienen brillos, son de esa línea de zapatos. Entonces te puedo decir que, pues sí, sí son buenos. Sí son de buena calidad, me gustaron. Vamos a buscar un siguiente outfit. Bueno, voy a cambiar solamente de top porque pedí bastantes tops. Luego tenemos este top de aquí que ya lo estrené y subí en mis redes sociales. ¿Por qué? ¿Historia? ¿O foto también? Creo que foto también. Ya lo usé para un evento familiar, entonces te puedo decir que está cómoda. Porque hay algunas blusas que son muy parecidas al estilo. Y algo malo es de que, por ejemplo, se te baja la manga o se te sube esta parte de aquí. Y en este caso te puedo decir que está perfecto, está bastante cómoda. Tiene un diseño bastante bonito, me gusta el escote. Me he fijado que los escotes cuadrados me gustan mucho, entonces por eso también la elegí. La tela es fresca, entonces también por si sufres de calor normalmente te la recomiendo mucho. La parte de aquí tiene resortitos, tiene como tres resortitos, entonces se adaptan perfecto a la cintura, entonces la forma. Y tiene este volantito de aquí que pues también no hace que esté tan corta la blusa. Si tapa perfectamente, pues si tú quieres tapar esta parte de aquí. Y me gustó mucho, tiene un bonito color. Había en dos colores diferentes este diseño. Y me parece que es muy favorecedora. Y también cuando me fui a la descripción y en la parte donde dan calificación a las prendas en la página de Shein, me di cuenta que habían personas que ya la habían pedido de varias tallas. Y vi a alguien que tenía más o menos mi complexión y decía que le gustaba mucho, que se le veía bonito y que le había quedado perfecto. Al ser elástica, tanto aquí, en la parte de los hombros, las mangas, la cintura, se queda perfecto, amolda y da una bonita forma. La verdad es que lo recomiendo mucho. A ver, tengo aquí estas bellas botas. Son unas combat boots. Tienen cierre a los costados. Eso es muy importante porque si este tipo de botas no tienen ese cierre, no me las pongo por floja, por deshacer y volver a hacer los cordones. Entonces eso es algo muy importante para este tipo de calzado en mí. Y yo ya tenía unas, de hecho aquí te las puedo mostrar. Las cuales tienen un tiempo y aparentemente todavía resisten. Perfecto, son tipo charol. Pero no sé qué pasó con el tiempo. Se formó aquí como una hendidura. Entonces si no utilizo un tipo de calcetín específico, me cala horrible, me hace sangrar y llorar. De hecho, una vez fui muy cerca de mi casa aquí caminando, tenía que hacer algo. Y yo pensaba que como iba a caminar tampoco no me iba a hacer daño. Es más, ni lo pensé. O sea, ni me acordé de las calcetas diferentes que tengo que utilizar con estos zapatos ni nada. Y yo casi muero. Me lastimaron horrible. Entonces yo quería probar unas botas diferentes para ver si, no sé, estas tienen un hogar nuevo. Porque así de verdad no se puede cuando un tipo de zapato te lastima. Y estas creo que están perfectas. Iban a ser su repuesto. Perfecto, me gusta. Son más ligeras que las otras. Entonces si quiero caminar grandes distancias, a lo mejor sí voy a poderlas aguantar mejor que las otras. Y tienen hebillas de corazón. Eso me parece también un toque preciosísimo. Ah, son de la colección de Runway, Gone Shein. Entonces también son calidades diferentes, pero es bueno. Y sí, qué felicidad. Me gustaron mucho mis botitas dos. Este tipo de botas combina con absolutamente todo. Ok, tenemos este top de aquí que este definitivamente sí es un crop top. No tiene nada como que disimule la parte de aquí. Entonces no eres de las personas que les gusta este tipo de tops tan pegaditos de la parte de aquí de abajo del busto. O sea, tan corto como normalmente son los crop tops, no te lo recomiendo tanto. Para quien sí, está bien, está perfecto. Lo que sí que debo de recalcar es de que cuando lo vi en la página, yo pensaba que era del material tipo del sillón. Como tipo pana, no sé, me los probaban de esa tela, pero cuando llegó me di cuenta que no, solamente es el estampado. Aún así tiene muy bonita forma. Es igual que la blusa anterior que aparte de escote aquí se ve súper precioso, me gusta muchísimo. La parte de acá atrás tiene resorte, es tipo creo que nido de abeja se llama. Entonces está bien, si no estás segurísima de la talla, seguramente te va a quedar perfecto porque pues esta parte de atrás te ayuda para que te molde. Y la parte del busto me quedó muy bien. Todo muy perfecto. Es más fresca, eso sí. Si hubieras ido ahorita pensando lo bien de ese tipo de material, a lo mejor hubiera estado algo sofocante. Tanto en las mangas y así, además que fluyen gracias a que es de un material diferente. Y hablando de este material, este chalequito de aquí que lo tengo en la mano porque me lo quería poner con este outfit, solamente que primero te mostré el top de abajo. Te digo, es justamente el material que esperaba yo de la blusa. Es como un ante, se siente suavecito como terciopelo y pues es un chaleco para acompañar los outfits. Creo que en la página está mostrado solo, pero la verdad es que yo prefiero para combinarlo en lugar de solito. Porque como puedes ver tiene el escote muy abajo, entonces no estaría yo porque tan a gusto con un escote tan pronunciado. Pero a lo mejor a ti sí. Y no sé, me gusta. Este sí lo siento reducido. Sí me quedó bien, solamente que no estira absolutamente nada. Un poquito más de gusto que hubiera tenido y seguramente esto hubiera sido un problema. Normalmente la talla 0XL me queda todavía un poquito holgada. Pero este en particular sí me quedó bastante como que a la medida. No demasiado justo, pero sí como bien. Y no sé, la combinación de estos dos me gustó mucho. Desde que llegaron los combiné juntos y me gustó. Además de que los botones están preciosos, tienen un diseño como vintage. Entonces si a ti te llama la atención el Asterix como Dark Academia, seguramente esta es una prenda que te va a llamar la atención y te va a gustar. Y además la recomiendo muchísimo para combinarla con diferentes outfits. Hasta una playerita, la más sencilla. Con este puesto arriba seguramente le va a dar un look diferente. Es como un accesorio. Ah, y no tiene forro, entonces se puede lavar en la lavadora bien. No necesita tintorería. Recomendadísima. Cambiéndote outfit por completo. Aquí tenemos... ¡Ay, me encanta! Me encanta. Creo que en ninguno de las piezas anteriores de ropa me había puesto ya el modo me encanta, me fascina, amo, qué bonito. No es nada en contra de las piezas. Y no es nada en contra de esa ropa. Pero es que si tú me conoces un poco, sabes que me fascina todo el concepto de la luna, el sol, las estrellas y todo lo que tenga que ver con lo galáctico. Y esta falda... ¡Me encanta! Me fascina, no sabes cuánto. Y el outfit que me armé por completo, yo creo que 10 de 10, me lo voy a poner así exactamente otra vez sin duda. Hablando de la calidad de la falda, tiene un forro, te lo voy a mostrar aquí, cafecito. Y la parte de aquí es de malla y tiene la orillita como tipo lechuga, creo que se le llama. Y el estampado me gusta, tiene colores bonitos, tiene buena calidad, un buen estampado. Y la malla es del tipo que maneja Shein en sus blusas. De hecho aquí tengo que también, que sí, una que es galáctica. Esta de aquí. Puede ser que esta malla sea un poquito más ancha, la parte del tejido que esta, pero no, sí, se siente bastante bien. Me gusta, recomendado. Pídetela sí o sí. Es que tiene un corte, pero precioso. Precioso, a mí me gusta. Y de hecho me pone un poco nerviosa normalmente este tipo de faldas que son todas pegadas al cuerpo, pero esta no sé qué hace que aún así le favorece bien a mi figura, me gusta. No sé, tú qué opinas, pero a mí me gusta mucho cómo me quedan. Y hablando de la parte de arriba, tengo este top que es en color negro, pero es parte de un paquete de cuatro de básicos de Shein. Te voy a mostrar, es algo corto. Así que si solamente lo combinas con falda o pantalón muy alto, puedes meterlo porque son muy cortos estos tops, llegan como que a la cintura. Te voy a mostrar qué otros colores hay. De hecho aquí está el otro, el cuarto, está en blanco, en negro y en estos dos cafés. Estos dos cafés combinan perfecto también con esta falda, entonces tengo bastantes posibilidades para repetir el outfit. Puedo usarlo con estas botas o con estas, no sé. Pero definitivamente es algo que me verán seguido. Y hablando de botas, vas a decir, Melissa, ¿tú no tenías ya unas botas vaqueras? Sí, pero fue mi error, las pedí más chicas de lo que necesitaba, las pedí número 5. Pero como las botas vaqueras son puntiagudas, necesito yo, por cómo está hecho mi pie, que sean un poco más grandes de lo que pido mi calzado normalmente. Y de hecho con esta exageré un poco, pedí de número 41. Yo normalmente soy 40 según las tallas chinas, pero la verdad bastante bien. Y bueno, lo que sí o sí te tengo que mencionar, algo muy importante, por lo cual seguramente vas a hacerle... Entonces, son buenísimas estas botas. Es que me las llevé al concierto de Taylor Swift. Así es. A ver, a la Taylor. Pues por alguna razón es que si quería yo llevar bota vaquera, y de hecho me las pedí yo esperando que llegaran a tiempo y sí lo lograron. Porque te digo que yo tenía otras en color negro, pero esas sí me iban a lastimar porque me aprietan un poquito. Estuve 8 horas parada, 8, porque yo tenía general, no tenía ni en gradas ni en platino. Entonces sí no estuvo tan fácil como lo esperaba. Pero estas botas me salvaron. Sí, no te lo voy a negar, yo estaba cansadísima ya, pero por estar parada tantas horas, fueron 8, no lo puedo creer. Yo ya no sentía mis piernas, pero por completo del cansancio. Y sí me calaron un poco después de un rato las plantas, pero eso fue porque yo llevaba medias de red. Entonces este tipo de material me estuvo calando el piecito después de mucho tiempo, pero en realidad para todo lo que estuve no fue nada. A mi parecer no fue nada. Entonces ya. Sí, recomiendo todo el outfit, me gustó mucho la calidad perfecta de todo. También este, es como canalé, creo que se le llama. Y me gusta, es fresco, bonito y combina con todo. Órale, qué outfit, ¿eh? Órale, no sé si lo combinaría así. Ahorita por mostrarte cada una de las prendas, combiné esto. No es algo que a mí se me hubiera ocurrido, pero pues mira, bueno. Primero tenemos estos pantalones de mezclilla que tienen estrellitas. Obviamente me llamó la atención por las estrellitas. Algo que no mencioné es de que ahorita anda muy whimsical go, la línea de Runway, entonces la falda anterior es de esa línea, también estos pantalones. Y algo también que quisiera mencionar es de que yo normalmente en pantalones de mezclilla en Shein soy 0XL o 13, en la sección de curvy o plus size. Y estos pantalones en particular los encontré en la sección normal, de las tallas más chicas. Entonces estos pantalones los puedes encontrar en ese tipo de talla. No te lo voy a negar, estaba un poco nerviosa en pedirlos porque yo siempre escojo de la parte curvy plus size los pantalones de mezclilla, pero según esto era mi talla. Y sí, pero está un poco más reducido que los otros pantalones, por ejemplo los que te mostré al principio, los mom jeans. Entonces no estaría tan segura si vienen un poco reducidos, pero aún así me quedaron, creo que están bien. Ya los usé con tenis y daban una vibra como diferente. La verdad, yo no estoy acostumbrada a ese tipo de pantalones, pero me pareció algo interesante. A mí la verdad lo que me llamaron la atención fueron las estrellas, pero pues sí, está bien, la calidad de la mezclilla es buena. Y lo siguiente en este outfit es este top de mesh. Desde cuando yo tenía en mi lista que necesitaba tener uno básico para poder combinarlo con diferentes cosas abajo. Ahorita tengo una blusa normal de tirantitos, pero en definitiva es oversized. Puedes verlo aquí, también por cómo está hecho, mira hasta dónde llega la parte de la axila, también las costuras, ve hasta dónde están. Y de este me acuerdo que tenían otros dos colores, como un cafecito y un tono más como claro grisáceo. Y sí me gustó también lo que es la calidad de todo el mesh de Shein que he pedido. Me ha gustado, no ha sido de mala calidad. Se siente que resiste. Y pues ya se lavó esta prenda. Perfecto. Me gustó bastante. Y yo creo que cuando haga un poquito más de calor, ahorita está lloviendo mucho. Excepto estos días porque ha sido el concierto de Taylor Swift y todas las Swifties manifestamos que no iba a llover. Mientras que esta mujer pisara México, entonces este en definitiva no sería uno de mis outfits ahorita, porque sí hace frío, de todos modos. Pero bien, recomendado. Es un básico un poquito diferente, pero al final un básico por el color y la forma. Yo también se vería bien con la falda, ¿o no? Tendría que probarlo. Ahora tengo este trajecito de aquí, que también ya lo utilicé y subí una foto en Instagram. Son como los trajecitos que he mostrado anteriormente de Shein. No tienen forro, entonces se pueden lavar en casa y no hay ningún problema. De hecho ya lo había combinado yo diferente con un top blanco de los que mostré hace rato de los básicos y con tenis blancos también. Y me gustó mucho este outfit. El saco tiene bolsas falsas, pero es del tipo que me gusta que tienen cuatro botones y los pantalones también me gustan mucho porque los voy a poder utilizar con diferentes outfits. Estos sí tienen bolsillos. Ahí tienen resorte en la parte de atrás, entonces también me gusta eso. Y ya, ¿qué más puedo decir? Son muy buenos estos trajes de Shein. Les hablan de un apuro siempre porque depende de con qué lo utilices. Puede dar una vibra diferente, tanto puede verte más elegante como más casual, como yo que los utilicé con tenis. Depende de ti y de cuál sea tu estilo. La verdad es que sí los recomiendo muchísimo, además de que son frescos, no caloran nada. Muy bien, 10 de 10. Siempre, estos trajitos siempre. Está este otro traje de dos piezas, el cual fue pedido para mi mamá. Ella lo escogió, le gustó este estafado. Somos fans, creo que se llama pata de gallo. Y te puedo decir que los pantalones nos sorprendió la calidad. Es como tejido, pero no. No sé, tiene la textura. Algunos trajes así del tipo de dos piezas no vienen con unos pantalones de tan buena calidad, pero estos sí, se sienten gruesos y pesados. La verdad es que lo recomendamos mucho. Y también se siente de esa calidad la parte de arriba. Simula un chaleco sobre esta camisa y no sé, me parece adorable. El top sí me lo pondría, sí me gusta. No sé si con esta parte de abajo, la verdad, porque no es mucho mi estilo, pero a lo mejor con pantalones se mezclilla. Con las botas vaqueras, yo quiero ponerme ya todo con las botas vaqueras. La parte de la camisa es fresca, entonces sí lo recomiendo. Me gustan las mangas, están simpáticas y recomendado. Perdón si ya hablé súper rápido ahorita en esa recta final, pero de verdad ya está oscureciendo. Vamos con lo último. Por último y definitivamente lo menos importante. Este vestidito que estás viendo aquí es el vestido que me lleve al concierto de Taylor Swift. No sé, me pareció bonito, campirano y elegante a la vez, por la tela. Me fui exactamente así, excepto que con medias de red de brillitos. De este sí te tengo que contar... ¡Ay, hola! Buen pollito, diles hola. Yo soy Nala, la que siempre aparece sin saludar. Estaba así. Algo que quiero contarte es de que yo este exacto vestido se lo vi a una chica en la calle en vivo y me encantó cómo se le veía. De hecho, tenía un tipo de cuerpo muy parecido al mío. Yo dije, guau, qué bonito outfit tiene. Traía justamente unas medias de red y unas combat boots. Tal vez también por eso pedí las botas. Me copié todo el outfit, lo admito. Pero bueno, el vestido es precioso, la calidad excelente. Cuando llegué a mi casa, creo, ese día o un par de días después me acordé. Me encantó el outfit que presencié en vivo. Busqué nada. O sea, busqué vestidos negro y me apareció enseguida. Y es exactamente el mismo vestido. De hecho, yo esperaba encontrar algo parecido. No esto, que era literalmente el mismo. Pero no me quejo, está perfecto. Me encanta la forma. Y si de por sí es un vestido que me gustaba, que me agradaba a la vista. Ahora le tengo un cariño extra especial en mi corazón. Porque es el que me llevé a ver a Taylor. Y no sé, me encantó. Te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ya ahora sí me tengo que ir a comer. Y estoy muy apurada. Entonces voy a empezar yo, que sé, a rapear con Eminem. Yo ya me voy. Te quiero muchísimo, muchísimo. Espero que te hayas llevado todas mis buenas vibras. De verdad, siempre te las mando. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir y picarle al botecito rojo que está aquí abajo. No olvides suscribirte y también picarle al campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Si YouTube no te notifica, no te preocupes. Tenemos una cita aquí cada semana con un nuevo video. Creo que me pasé rápido. Perdón, suscríbete. De verdad, me ayudas muchísimo. Comparte este video. Con las personas que sabes que les gusta la moda. Y perdón, estoy gritando, pero es que hay una música de fondo. Entonces ya, súper siempre tengo que ir. Te quiero mucho. Bye.